hola jóvenes que tal hola chicos otro vídeo en español porque estoy con mis padres y como es tendencia aquí hablamos en español entre familia así que para los que chavéis de menos un vídeo en español pues aquí tenéis un vídeo en español papá contra mamá vosotros decidís quién ha ganado yo no yo no soy el árbitro yo pongo regla para que nadie se pase pero yo no decido quién gana así que disfrutad primero objeto tu primero a dormir loco se trata de la cocina voy a comer y en y hay y y Vale, ok Serrano preto Tu me lo Dos segundos. Tercero objeto. Tu primera. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Ok. Cuarto objeto. Tu empiezas. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Quinto objeto. O sexto. Quinto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Tercero objeto. Ok. Ok, sexto preto. 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 Ok. Ok, sexto preto. Ok, sexto preto. Ok, sexto preto. Ok, sexto preto. Ok. El fin. Y vamos a... A ver. Qué bonito. Estoy pensando un número de uno al diez. ¿Cuál es? El siete. No, el cinco. Sí, reales. El del fin. Sí. Sí. Mira como nada. Sí. Sí. Estoy investigando, ¿eh? Oye, parecen castañuelas. Voy a suelterlo aquí. Ok. No, 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 no. Esto va. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En plan, pruebas de... Como un pez, como hace un pez Esa, esa Esta bien Aquí me he sufrido un poquito más No, 100%, así me gusta Bola de la suerte Y a la blanca Pues a la negra A la ciencita A ver, prueba a girarla Más agua No vamos a aparecer a matar Tanta agua A la gente le gusta mucho los sueños de agua Ok, turno Parece que estoy bendiciendo con agua bendita Buenas noches Esto es la bola de la suerte Tú le preguntas una cosa, ya que te dice que... En plan, hazte una pregunta ¿Quién va a ganar? Bueno, la pregunta tiene que ser de sí o no ¿Va a ganar merche? Va a ganar... a ver... ¿Qué dice, qué dice? Ah, sí, las probabilidades son positivas ¿Son positivas? Sí Dinosaurio, mano, dinosaurio Guante, dinosaurio, mono Guante Un piquito Tu también Ah, los dos así Oyes, hoy es el día del agua de huella de agua azules y verdes vale pues seguimos con el agua más agua no, yo el rosa pero vamos a mojar mucho dimasión que se hace más lejos Ahí, ahí, dale, 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 sin miedo, golpeo, golpeo, seco, fuerte, ahora, ahora, mano de esqueleto, ponemos a la vez, y esto haré como yo, y yo os digo. Cambia, cambia, cambia. Ahora, con un saladero, uno en cada lado, izquierda y derecha, rozad su ABM hacia abajo. Sí, aquí, así, así, un poquito más en el borde, ahí, ahí, yo también un poquito más en el borde. Ah, si lo oyes tú. Ahí, ahí, mira, mira. Ok. Ok. Todo por las manos. En los comentarios de ustedes, decidí en los comentarios quién ganó, quién ganó. Take care. Cuidados. 3, 2, 1. Oye. Oye. Gracias por ver el video.